Les prometí que a Marco Zaguinis, para salir, digamos, de los temas entre políticos y filosóficos, y a raíz de, digamos, que él es un apasionado de la causa judía, que en alguna medida también Héctor Timerman era un apasionado de la causa judía, en el caso de que vos te hubiera tocado ser canciller de la Argentina y te dicen que hay que hacer, tener negociaciones con Irán, ¿cuál hubiera sido tu actitud? Bueno, mira, en primer lugar, debo aclarar que no hay una causa judía. Los judíos son una minoría con una larga historia de persecuciones y eso ha generado una conducta o una cultura a favor de la libertad, de la igualdad, del pluralismo, que caracteriza a la mayor parte de las corrientes judías. Y está vinculado, por supuesto, con el renacimiento del Estado de Israel y todas esas cosas. Y ahí tampoco, pero bueno, vamos a discutir, otro día discutir. Pero hablar de causas judías es como si hubiera una causa judía. No, no, está claro, sí. El pueblo judío está tan diversificado, mirá las elecciones de la Daya, hay muchas diferencias. Bueno, el otro aspecto es qué hubiese sucedido si yo estaba en el lugar de Timerman. Muy imposible que yo esté en el lugar de Timerman, no me lo hubiera ofrecido jamás Cristina a ese lugar. Pero yo habría hecho dos cosas. La primera es aconsejarle a la presidenta que no cometa semejante error. Como canciller se tiene la obligación de conocer qué pasa en el mundo y decirle, señora, esta negociación con Irán no nos traerá ningún beneficio, ninguno. Porque si queremos comerciar más con Irán, se lo está haciendo ya. Ahora, aquí hay una delegación de Irán, la embajada funciona. Y se ha incrementado mucho. Se ha incrementado la venta y seguiremos incrementando la venta. Si ese es el objetivo, bueno, sigamos incrementando las ventas. Pero no hagamos un paso que no deja mal ante todo el mundo y que no va a dar ningún beneficio a la Argentina y que no va a resolver el tema de los atentados que se cometieron en el país. ¿Por qué? Porque Irán es un país que ya tiene mucha experiencia y mucho manejo de las dilaciones en negociar. Lo hemos visto claramente con el tema del atómico. Como negocia, acepta, va, viene y con una gran impudicia en materia de mentir. Irán miente todo el tiempo y así va alargando la cosa. Convengamos que para Irán sí es beneficioso. Por supuesto. Es beneficioso decir que está en negociaciones con un país de la región americana cuando está soportando un bloqueo bastante intenso y efectivo por parte de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que corresponde a un canciller. Decirle, señora, la mayor parte del mundo civilizado está en contra de Irán y están forzándolo para que detenga su programa nuclear agresivo. Nosotros no podemos ponernos en contra de la mejor parte del mundo. No podemos hacer eso. Quedamos muy mal. ¿En qué nos vamos a beneficiar? ¿En qué? No se va a resolver el problema de los atentados. Irán recibe en este momento una máscara de oxígeno que se la da Argentina gratuitamente. Entonces el canciller comenta... Una mascarita, digamos. Sí, una mascarita. Está bien, correcto. Entonces el primer error de Timerman, yo creo que el primer pecado de Timerman, es no haberle prevenido a la presidenta. Bueno, el pecado que cometen muchos de sus funcionarios es que le tienen miedo y no se animan a decirle nada. ¿Vos estás convencido que el poder que ella irradia genera más miedo que diálogo? Yo creo que genera miedo. Me parece que solamente hay muy pocas personas de su círculo más íntimo con los cuales ella puede conversar. Y la conversación significa escuchar e incluso aceptar cierto matiz diferente. Pero no creo que se atrevan todos. Incluso vos como periodista lo sabes mejor que yo. Algunos ministros antes de ir a verla toman un valio. Entonces esto significa que Timerman no ha cumplido con su deber de funcionario leal a quien lo ha designado. Porque él tenía la obligación de decirle, señora presidenta, con esto usted va a quedar muy mal. Y el país va a quedar muy mal. No podemos dar ese paso que no nos va a reportar ningún beneficio. Y sí perjuicios. Marcos, a propósito de lo que ella escucha, si es que escucha, hay ya en este momento una suerte de moda, digamos, de los últimos meses, de hablar de la gente que, no sé si la escucha, pero por lo menos la atiende o por lo menos la lee. Y viene también de arrastre de la época de Néstor Kirchner. Es bastante curioso que de pronto ella o Néstor hayan buscado como una suerte de guía para algunos de sus actos, para explicación de sus propios actos, pensadores que son, digamos, controversiales, muy tendenciosos, autoritarios, excluyentes, como es el caso de Carl Smith, o por lo menos de un periodo de Carl Smith, que es el que tomaron, que es el periodo más cercano al nazismo, y también la aparición de este hombre, de este argentino, que es la Clau y su mujer. ¿Qué es lo que impulsa a la Presidenta a tener ese tipo de tentación cultural, de meterse en esa provisión? Es decir que hay un barro ideológico muy intenso. Por ejemplo, la Clau es quien defiende al populismo y lo quiere desarrollar con instrumentos aparentemente científicos, hablando sobre sus beneficios, y ha logrado enamorar a Chávez. Enamorar es justificarlo, Chávez se siente justificado, dice estoy en el buen camino. Y este populismo, apoyado y, en cierta medida, yo diría, exaltado por la Clau, ha sido el que se sigue en estos momentos de la línea bolivariana, en la que Argentina quiere incorporarse. Pero digamos, es como poco democrático. Por supuesto, es el llamado bonapartismo. Ahora, ella, que siempre habla nada más que de democracia, de pronto... Se puede hablar. No, está bien. Bueno, pero es justamente lo que quiero dilucidar. ¿Por qué de repente cae en una tentación de este tipo? Te voy a completar lo que te dije recién. No usé, por casualidad, el adjetivo embarrado. Porque Cristina es una gran admiradora de Jorge Abelardo Ramos, un historiador argentino de izquierda. Sí, más conocido como El Colorado. Como El Colorado, trotskista y peronista. Exacto. Yo he leído su obra en la época en que yo estaba cerca de esa línea. Y él hablaba en forma muy severa del bonapartismo. Y lo criticaba duramente. Él venía de una línea trotskista. El bonapartismo, ¿qué es? Entonces, es Laclau, populismo, inaugurado por Napoleón III. Y que lo tomó parcialmente Bismarck también. Es un gobierno autoritario, conservador, que usa un lenguaje progresista y de izquierda. Es decir, hay una mentira, una mentira, por la cual se va en una dirección y se dice que se va en la otra. Bueno, Napoleón III era un cachivache, digamos. Bueno, pero duró muchos años. Duró mucho tiempo y casi vuelve como... El bonapartismo es el populismo actualmente. Ahora, lo curioso es que Laclau parece que tenía una buena relación con Ramos, justamente con el colorado Ramos. Sí, pero Ramos fue embajador de Menem. Sí, pero luego... Siendo trotskista de izquierda. Y estuvo con el gobierno ultraliberal de Menem. Entonces, aquí nos encontramos con un barro ideológico, donde no sabemos bien hacia dónde se quiere ir. Bueno, pero él medianamente hace algunas observaciones que son, digo, extrañas. Tomemos el caso de su ataque a las instituciones, porque considera que son demoradoras del progreso, que son conservadoras. Cuando de repente en los países del subdesarrollo, las instituciones son posiblemente, la vigencia, sean absolutamente revolucionarias. La vigencia del Poder Judicial, por ejemplo, o del Poder Legislativo. Y él no lo contempla de este modo. No, por supuesto que no, porque aquí, si uno habla de progresismo, los progresistas no son los kirchneristas, son los conservadores. No solamente quieren que nos quedemos donde estamos, sino que vayamos para atrás. Quieren volver a los 70. Son reaccionarios. Es un progresismo, aparentemente progresismo, pero reaccionario. El camino no es hacia adelante, sino hacia atrás. Y por eso, cada vez están más alejados de conseguir las metas a las cuales ellos pretenden llegar. Es decir, aquí no ha disminuido la pobreza. Aquí no hay aumento de la clase media. Aquí no hay inversión. Aquí hay gente que se desea ir del país porque no le ven futuro. Andan revoloteando millones de dólares y quieren aterrizar en algún lado. Y aterrizan, por supuesto, en Chile, o en Brasil, en Colombia, pero nunca en la Argentina porque no hay seguridad jurídica. Entonces, ¿este es un gobierno progresista? Bueno, es un concepto de que la seguridad jurídica es horrible. Bueno, en los gobiernos populistas no hay seguridad jurídica. Porque la característica del gobierno populista es que hay un culto extremo de la personalidad. Yo lo hacía Napoleón III, lo hizo Bismarck, lo hacían todos los populistas de América Latina. Y ese culto de la personalidad significa que una persona es la que dirige y decide todo. Pero su objetivo no es el progreso del país. Su objetivo es conservar el poder, cueste lo que cueste y se vaya hacia donde se vaya. Entonces puede orientarse un poquito hacia la izquierda, un poquito a la derecha, toma esta medida, toma esta otra. Y por eso un rasgo infaltable de todo populismo es que no hay política de largo plazo. Nunca. Toma cualquier populismo del mundo y te vas a dar cuenta que las políticas son de corto plazo, inmediatas, para mantener el poder. Por lo tanto no hay políticas estratégicas. No se sabe hacia dónde se quiere llegar, ni se tiene idea clara de qué se va a hacer con la educación, con la salud, con la desocupación, con la inversión. Habíamos quedado en una definición de marco sobre el tema del culto a la personalidad y la conveniencia para mucha gente de tener un culto a la personalidad que se renovara en sus cargos. Ahora, hay cierto apoyo de alguna gente que parece más bien racional y no es explicable en alguna medida, inclusive ni siquiera creo que debe ser explicable por la propia Cristina, de que haya este criterio, este concepto casi religioso, mágico, de que una sola persona nos puede salvar en esta época del siglo que vivimos. Entonces, ¿cuál es esta obsesión? ¿Solo conveniencia? No, no es solo conveniencia. Es querer que se eternicen ciertas situaciones que aparecen como favorables en determinado momento. Para sí mismos. Para sí mismos, claro. Como que está bien y sigamos, sigamos con esto. Incluso antes de las últimas elecciones, mucha gente decía, bueno, frente a la dispersión opositora, con Cristina las cosas están más o menos andando. Entonces, bueno, que sigan con ella. Como que mantengamos esto. No hay una visión a largo plazo diciendo, bueno, ¿y esto cómo se va a ir? Porque hay una famosa frase de Lord Acton que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es absolutamente cierto. Eso no se puede refutar. Entonces, un poder, por más lúcido que sea, si es eterno, si es muy largo, se corrompe. Y cada vez va deteriorándose más porque el ser humano se deteriora. Entonces, el populismo, sin embargo, no cree en eso. Y desea mantener el poder, el culto de la personalidad, el manejo de los medios para poder tener anestesiada y dominada a la población. En eso asimilás vos el gobierno argentino al de Venezuela. Exactamente. El dominio de todos los medios de comunicación. Impedir que haya otra versión a la versión que el gobierno impone, el famoso relato. A esto te voy a contar un chiste. ¿Cómo se puede manipular la verdad? ¿Cómo la gente puede creer que cualquier cosa es verdad? Hay una anécdota, un poco subida de tono, de una familia un poco conservadora. Y la madre le dice a la hija, nena, me han dicho que te estás acostando con tu novio. Y él dice, pero mamá, dice, las mentiras que se dicen. Yo me acuesto con cualquiera y después dicen que es mi novio. Entonces aquí se puede acomodar cualquier cosa. Y eso es así, es humano. La Argentina va a tener ahora el jueves una movilización, un casero lazo, que expresa una parte de la Argentina. Así es. Y el gobierno dice que el 7 de diciembre va a producir un acto heroico, una epopeya contra Clarín. De algún modo hay quienes ven esto como, la verdad que en forma absolutamente injusta, como dos argentinas. Cuando posiblemente la de este jueves no sea una argentina. Y lo otro, endosarle a Clarín, que es parte de otra argentina, también me pone de lo más incómodo. Pero, ¿qué es lo que pasa en la Argentina para que haya un criterio hoy tan enfrentado? Bueno, aquí aparece otro rasgo del populismo, que es crear y exaltar al enemigo. En todo populismo siempre se identifican... Es el mes puro y la cló puro. Claro, la cló puro. Hace falta identificar un enemigo porque el enemigo nos exalta a nosotros. Y tenemos claramente contra quién apuntar. Entonces, la presencia del enemigo es un rasgo característico del populismo y por eso el kirchnerismo desde el comienzo. No con Cristina, desde Néstor comenzó a identificar enemigos. No nos olvidemos que Néstor, en la Casa Rosada, empezó a insultar a empresarios con nombre y apellido. Pero después los invitaba, participaban... Sí, tenía una... Le habilitaba negocios... Sí, tenía una conducta distinta a la de Cristina. Cristina es mucho más, yo creo, ideológica. Ahora la sensación es que esto de apartar, excluir, separar... El temor que hay es que viene acompañando eso, la disolución del enemigo, la eliminación del enemigo. Aquí ocurre... Mira, mira, Roberto, pasa lo siguiente. El 8 de... Este jueves, el 8 de noviembre, a mí no me resultaba muy simpático porque yo digo, la sociedad no debe expresarse de esta forma. Y yo dije, bueno, la sociedad se expresa de esta forma porque no la expresa la oposición. Ni los medios. Ni los medios, no la expresan. Pero por otro lado, la sociedad desea hacerse escuchar porque siente que no la escuchan, que no la interrogan, que no le preguntan. Solamente le enseñan. Le dan clase por cadena nacional. Y esta sensación determina que el pueblo quiere decir, bueno, yo quiero hablar. Quiero decir que hay cosas que no me gustan. Quiero que no me traten mal. Quiero que no me consideren un vendepatria. Que no me consideren un golpista. No quiero esa Argentina. Quiero una Argentina distinta. Una Argentina fraterna. Lo que va a ocurrir el jueves es esa manifestación. De una parte de la población argentina que dice, no quiero este camino. Este camino no. Con respecto al 7 de diciembre, que es una fecha que si uno lo va a mirar después con perspectiva, con el tiempo, se dirá, pero caramba, ¿cómo el gobierno se puso una trampa a sí mismo? Porque el gobierno insiste en colocar esa fecha como el lugar donde se juega la vida. Cuando no se juega la vida, el gobierno no va a tener una situación completamente distinta si logra desarmar a Clarín. Logrará impedir, sí, que haya algunas pantallas independientes. Que no quede ninguna pantalla independiente. Bueno, logrará eso. Pero con eso no va a ir muy lejos tampoco. El gobierno no se acuerda que, estando Clarín vigente y trabajando a pleno, el gobierno ganó las últimas elecciones con el 54% de los votos. Entonces, ¿qué le molesta tanto, Clarín? Lo que pasa es que no quiere que haya ningún tipo de opinión opuesta. Un día te voy a explicar cómo es. El día que cuente cómo son los pactos de los medios con el gobierno. Pero bueno, eso se los reservo para otra oportunidad. Del mismo modo que para otra oportunidad les voy a reservar las curiosidades sexuales de Napoleón III con una novia de circo que tenía, que tenía unas notables habilidades circenses y que se trasladaban también eróticamente. Pero eso también lo podría contar él. Lo vamos a dejar para otro día. Te voy a regalar el angelito de la casa. Muchas gracias.